¡Hola! ¿Qué haces? ¡Feliz semana o qué haces! ¡Bienvenidos! Hoy es lunes, esto es El Píxel, dentro de nada llegan las noticias, pero tengo que decir que nosotros nos hemos mudado ya de redacción. Nos hemos pirado, bueno yo no, yo trabajo desde casa como un señor, no tengo por qué aguantar presiones ni a los compañeros pesados, pero sí la redacción de Mary Station ya está trasladada al lado del país. No se han ido de Páez ni a Francia, no, al lado del país y con la gente de Las, los indeseables. En fin, los compañeros, ¿cómo vais a vivir la sinergia de grupo ahora mis queridos amigos? ¿Sí? ¡Os va a encantar! Pero yo echaré de menos esa redacción, iba poco, la redacción que había en Gran Vía, iba poco, tengo que expresarlo, pero la echaré de menos, ¿verdad? Ahora, fijaos, donde estaban las mesas de la redacción de Mary Station seguro que hay un palé de bragas. Vamos a por las noticias que me pongo tontorron. Mirad lo que dice Warren Spector, que PS4 y Xbox One deben dedicarse a los juegos y dejarse de tanta ponzoña multimedia. Menos televisión y más Halo. Esperemos que en el E3 no vuelvan a vendernos la carta de ajuste o los teletubes. ¡Anda! ¡Qué noticia! Resulta que Prey 2, uno de esos juegos que desaparecen en combate durante años, puede estar en manos de Arcade, los creadores de Dishonored. A mí, mientras que lo saquen, como si lo acaba el panadero de la esquina. Notición. Resulta que quieren desenterrar los juegos de E.T. para Atari del desierto y grabar un documental. Los enterraron porque eran más malos que pegarle a un padre. Dejadlos donde están y no os remováis la mierda del pasado. Pues nada, que no habrá Resident Evil 7 en el E3 2013 de Los Ángeles. Se ve que todavía es pronto para que Capcom ponga más zombies sobre la mesa. A esperarse mucho. Después de las noticias, ¿a qué han funcionado bien? Les va a internet en la nueva redacción a nuestros compañeros que no te puedes ni imaginar. Besitos, Arturo. A ver, tengo por aquí un par de mensajitos. Este nos... Bueno, los dos nos llegan desde YouTube, desde el canal de MediStation, al cual os invito a que os abonéis directamente y os inscribáis y estéis ahí afiliados y esas cosas. Cuanto más seamos, más reiremos. Este es de Santiago Pisati, con Vina. Se llama así el hombre. Gracias por el pixel, de verdad. En época de exámenes para mí ha sido como una hoguera en el Dark Souls. Yo creo que ha sido el piropo más bonito que nos han dicho nunca. Gracias. A ver, Miguel Rodríguez Gámez, que también es otro habitual en YouTube, en nuestro canal de MediStation, dice, en consola cada día sin no a menos. Está haciendo un alegato por los peces. Dice, todo son disparos y deportes. Es cierto que alguna exclusiva vale la pena, pero en general en PC hay más variedad que géneros, ideas más arriesgadas y una potencia técnica que por definición siempre estará por encima de las consolas por mucho humo que nos vendan. Además, juegos y hardware son más baratos, a no ser que quieras un ordenador de la NASA, claro, para mí hoy en día lo único que me aporta mi consola es jugar en el sofá con un mando y poco más. Pues chico, lo has dicho bien clarito y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si es que no hay cómo expresar las ideas bien y de forma bien escrita, con sus comas, sus puntos y esas cositas y pensando con la cabeza. Ahora ya me quedo con la consola, no más convencido, ¿qué quieres que te diga? Está muy bien y esas cositas, pero tanto teclado, tanta historia y que tienes que ir al despacho para jugar, pues tampoco mola. Tienes toda razón del mundo. Chico, una consola sin tus risquetos y sin tu Coca-Cola al lado, ¿qué es? Además en la oficina no tienes lado para los colegas, tío, no te pueden tirar palomitas a la cara mientras pegas tiros. No es lo que mola. Por cierto, voy a leeros un titular que a mí me ha flipado. Microsoft, dos puntos, abro comillas. Quédate con tu Xbox 360 si quieres seguir jugando en Xbox Live. Esto es un titular, con dos cojones. Lo demás son tonterías. En serio, de verdad, Microsoft, me estáis dejando alucinado. Fijaos, fijaos Microsoft, todos estos juegos son de Xbox 360, más los que tengo comprados en formato digital. La verdad es que cada día me caéis mejor. Yo no sé qué hacer con vosotros, sinceramente. Tenéis en el departamento, o sea, ¿quién os lleva lo de marketing en esta última campaña? ¿Tenéis un departamento lleno de chimpancés? Porque si no, no me lo imagino. Os quiero, Microsoft, postdata. No, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!